SUNY, Sexto Festival de Arte y Exploración Sonora, trae para ti a... S. Gallo Verde, originario de Iztacalco, Ciudad de México, danza, pintura corporal, performance, alumno en la Red de Faros desde el año 2012, pintura corporal en la Escuela de Iniciación Artística Nº 1, ejecutante de danza contemporánea en el Centro de Investigación Coreográfica, Investigación y Creación Dancística, Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea INVAR, su proyecto personal abra sobre el aso creado por el cuerpo y la pintura como una forma de terapia, de transformación, el trabajo de pintura corporal lleva a una línea sobre lo luminoso, la pintura fluorescente, que es lo más cercano a una luz incandescente, la conexión con la muerte y la psicodelia de la mente, el trabajo coreográfico se basa en la experimentación de cualquier cuerpo en el sentido físico, todos los cuerpos bailan, la improvisación dentro de situaciones o momentos y la conexión con el tiempo actual en el que habitamos y cómo es que ve el mundo desde sus ojos, no te lo pierdas este 2 de marzo en Grutas de Shoshapi.